Yo, yo Yo le dije si besas tú ¿Qué voy a hacer si besas tú? El sabido que es peligroso Decir si ame la verdad Por eso aquí Vengo y esta fiesta, pero sin ti Fiesta Vamos así que es la fiesta Vamos así que es la fiesta Vamos así que es la fiesta ¡Eso! Cero tres, cero tres, cuatro, cinco, seis El teléfono dice que tú no estás Te impreso que te quito acariciar tu piel ¿Dónde andará? Mientras mi cuerpo te desea ya Seguimos bailando Seguimos bailando En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar El teléfono dice que tú no estás En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar No darás un tormento y no se acaba de decir Quiero ayudarte en el momento de gracia Que te explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Libre, 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 libre Que de estos tres si tú te vas Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Caliente, caliente Oh, hace tiempo que mi cuerpo ha cambiado Y yo con la suerte no lo puedo creer Ay, no lo puedo creer Será que ya es primavera No, es que se quiera que ya Esto es como厲害 No, es que se quiera o no lo puedo creer Cómo algo chover No, es que es igual Y yo con la suerte no voy a dejar Y yo con la suerte no voy a dejar Y yo con la suerte no voy a dejar Y seguimos adelante, todos los pasos, porque esta hora es de la tuya Con el fracaso se sabe el mundo, con el tiempo de aprovechar Todas las cosas del mundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay otra tierra, el amor se convierte en el mundo Tengo muchas experiencias y he llegado a la confusión He perdido la inocencia, en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir a ti Para hacer bien el amor y de donde estás yo Sin amantes, hey, se puede consolar Sin amantes, hey, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir a ti Sin amantes, hey, lo hagas con quien quieras tú Y si te dejas, no lo pienses más Búscate otro más bueno Debes enamorar Y si te dejas, no lo pienses más bueno Y si te dejas, no lo pienses más bueno Y si te dejas, no lo pienses más bueno